Nuestros niños y nuestras niñas necesitan tener un espacio amigable y propicio para precisamente la sociabilización. Necesitan un cobijo para bajar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir y que muchos de nuestros niños y adolescentes están sufriendo durante largos meses de la pandemia. Necesitan ser atendidos en aspectos socioemocionales que forman también parte de su educación y que en estos momentos son cruciales. Nuestras niñas y niños necesitan desarrollar o retornar hábitos de conducta saludables y equilibrados. Necesitan regresar con todas las precauciones, es cierto, que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia y que debemos seguir inculcando en las actividades académicas y lúdicas. Debemos regresar al juego y a la convivencia con sus compañeras y sus compañeros. Como lo han comprobado cientos de miles, incluso millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo. Las escuelas de México se convierten en un segundo lugar para muchos, un segundo hogar, perdón, para muchos de nuestros niños, para muchos de nuestras niñas, adolescentes y jóvenes, como lo ha dicho nuestro presidente. Frecuentemente las escuelas son el ambiente donde nuestra niñez y juventud experimenta mayor armonía y entendimiento con su entorno. El regreso a las escuelas se realizará con respecto a la decisión, con respecto a la decisión que tome precisamente cada familia. Conmemoraciones emblemáticas 2021. Gobierno de México.